El mar se agita Ya me cansé de andar por el mundo Voy buscando la respuesta Que no sé si encontraré He recorrido tantos caminos En nombre de aquel destino Que ya me olvidé el porqué Corazón de porcelana Que ya me olvidé el porqué Corazón de porcelana Corazón de porcelana Si sabes que la vida va por otro lado Sigue tu paso Sigue tu camino Si sientes que este amor A ti te ha traicionado Te he abandonado A tu cruel destino Yo siento que no puedo consolarte A veces, a veces pienso que es mejor Te he abandonado A veces, a veces pienso que es mejor A veces, a veces pienso que es mejor O que te ha traicionado A veces, a veces pienso que es mejor Entonces la subsequently Seiersamente A veces, a veces me olvidé Y ya estaba Pelo menos La 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 la, la la ilu da ilu da la 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 ilu da ilu da la la Gracias por ver el video.